Amigo, chicas, amigo Sabes Pasa el tiempo y todo No ves que se sube Y yo busco las cosas Yo pensé No es fácil Olvidar por la luz Es un lugar sin seguir Solo Eres tú en mi rutina Y yo a mi amor Yo recuerdo esta rutina Que nos salve la mañana En nuestro momento más difícil Pues de tú es mi lugar Queremos saber que no hay secreto Que nos salve la mañana 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 Gracias por ver el video.